Bienvenidos a Nauru, el país más remoto del mundo. Con 300 kilómetros que lo separan de la tierra más cercana, Nauru es el país del mundo que más alejado está de sus vecinos. Es por eso que se le llama el país más remoto del mundo. Además, es el país insular más pequeño del mundo, con 21 kilómetros cuadrados, es decir, más pequeño que el aeropuerto de Madrid. También es el segundo país menos habitado del mundo, con sólo 12.000 personas, y según donde mires, dicen que es también el país menos visitado, aunque según la Organización Mundial del Turismo, este puesto le corresponde a Tuvalu, que también visitaremos en las próximas semanas. Sea como sea, es un país que muy poca gente ha pisado, principalmente por lo inaccesible que es. Y es que llegar hasta aquí ya es toda una aventura. Primero de todo, cogí un vuelo de 5 horas de Madrid a Estambul. Después de 2 horas de escala ahí, me monté en otro avión durante 10 horas con destino a Singapur. Madre mía, qué recuerdos, chaval, esto es como mi segunda casa. Allí tuve una escala de prácticamente un día entero, antes de coger el tercer vuelo, 10 horas más hasta Fiji. Otra escala de 20 horas ahí, y por fin, el cuarto y último vuelo de Fiji a Nauru, donde aterricé de madrugada, después de más de 3 días de viaje. ¡Hostia! ¡Es real! ¡Nauru existe! Buenos días amigos, 6 y media de la mañana, y está a punto de amanecer en el país más remoto del mundo. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Primeros rayos de sol! Mi primer día en esta isla, de hecho. El primer día, eso sí, lo desperdicié por completo. El jet lag me jugó una mala pasada. Me quedé dormido a las 11 de la mañana, y no me desperté hasta medianoche. Bueno, primer día, primera misión importante. Y es que este país, aparte de ser el más remoto del mundo, es también el país insular más pequeño del mundo, y el tercer país más pequeño del mundo en general. Y hay una carretera, esta de aquí, que le da la vuelta a toda la isla, así que vamos a darle, como no, la vuelta a toda la isla, a todo el país. Y esta de aquí, la carretera que rodea el país, es la única asfaltada que hay. Welcome to Anibare. Me parece que Anibare es otro de los distritos en los que está dividida la isla, el país. Menem, que es donde está mi hotel, es el anterior. Creo que estoy llegando al pueblo de Anibare, ¿eh? Con su pequeño puerto. ¡Hostia! Hay un par de personas bañándose ahí, pero no hay ningún barco. Más que este de aquí, abandonado. ¿Otro que se va a meter ahí? Parece que es popular esto. Ese tiene que ser Australia, ¿no? Por la mitad que tiene. Tendré que probar eso en algún momento, ¿eh? Si es lo que hace la gente de aquí. Mira, ahí en el mar sí que hay unos cuantos barcos, ¿eh? Estos de aquí parecen pesqueros, bueno, seguro. Y ese no sé exactamente qué es. Y aquí al lado del puerto, el Nauru Fish Market, pero está completamente vacío. Diría porque es domingo. Aquí hay un campito de baloncesto, en un estado que deja un poquito que desear. La verdad es que el estado de bastantes edificios es, digamos que no muy óptimo, ¿eh? Mira, muchos, muchos edificios y casitas son de tejados de chapa. Las aceras es un poco de lo mismo también. Como que no hubiera tenido mantenimiento en los últimos años. Y esta es la famosa Anibare Bay. Famosa, famosa entre los Nauruanos. Me esperaba un poco una cosa distinta, la verdad, porque había leído que era como el mejor sitio, el sitio favorito de muchos Nauruanos para venir a bañarse, a chilling, a tomarse algo en bar, restaurante. Y después la costa, lo que yo he visto hasta ahora al menos, es todo así, ¿eh? Es bien curioso, es como que está lleno de estas rocas negras por toda la línea de costa. Mira, otro de estos he visto ya, ¿eh? He visto varias de estas cosas ahora mismo. Parecen como antiguos búnkeres. Creo que pueden ser búnkeres de la Segunda Guerra Mundial, ya lo veremos mejor, pero creo que eso es lo que son. Esto tiene pinta de ser la mayor concentración de personas o viviendas. Los coches, eso sí, están bastante bien, ¿eh? Y una vez más, es que no falla. Sitio medio complicado, la mayoría de coches son Toyota. Y mientras tanto, aquí se acaba Anibare Bay. Aquí es aún más exagerado lo de las rocas, ¿eh? Mirad esto de aquí, un coche abandonado, una casa abandonada y otro coche abandonado ahí. Ya van varios coches y edificios abandonados que he visto, ¿eh? Creo que estoy en otro pueblo, ¿eh? El pueblo de Iju. He pasado a otra provincia y yo creo que esto es el centro del pueblo. Con su canchita de baloncesto, una tienda de los productos básicos por aquí. Hay bastante basura también, lamentablemente, ¿eh? Y otro coche más, abandonado. Mirad, también se ven algunas casas que parecen como a medio construir o que les falta pintar. Mirad esto también como está, ¿eh? Quien sea un poco friki, supongo que habrá escuchado sobre que Nauru, después de su independencia, se convirtió en el país más rico del mundo. En cuanto a renta per cápita media se refiere. Y igual de rápido que se convirtió en el más rico, volvió a ser muy pobre en pocos años. Es algo en lo que quiero profundizar un poco más en los próximos días. Pero básicamente se hicieron muy, muy ricos con la extracción y exportación de fosfato. Pero abusaron de este, minaron y exportaron sin control. Y de repente se acabó y se hundió la economía de este país. Y yo creo que todo esto tiene un poco que ver con eso. Mucha gente pasó de ser muy rica a muy pobre. Y un micropaís como este, cuando se le acaba su fuente de ingresos principal y no tiene el apoyo, la protección de otra superpotencia, como cuando eran colonia de Reino Unido, pues es que es muy difícil sacar el país adelante. Y yo creo que por eso tanta infraestructura que no se ha cuidado o mantenido en los últimos bastantes años, por eso tantos coches abandonados, por eso no hay edificios nuevos. Otro búnker más. Está toda la costa salpicada por estos búnkeres, ¿eh? Mientras tanto, estoy llegando a la costa del norte del país ya, chavales. ¿Veis? Se nota bastante más expuesta al viento esta parte de la isla. Aquí hay lo que parecía una parada de autobuses, también completamente abandonada. Yo no he visto ningún bus, ¿eh? Yo diría que no hay transporte público aquí. Tal vez lo había antiguamente. Ojo, ¿eh? Otra parada de autobuses. Esta se ve un poquito mejor que la anterior. Tal vez sí que hay algo de transporte público, ¿eh? Me tengo que enterar. Y primera bandera de Nauru que he visto. Y lo curioso es que está al lado de la de Taiwán. Technical Mission of the Republic of China, Taiwán. Interesante. Y esto tiene que ser otro pueblo. Este es de los pueblos más y más grandes de aquí. Es también donde más vida veo, donde más casas he visto. Y estoy escuchando música de aquí. ¡Ah! Fishers of Men Pentecostal Church. En como dos minutos, tres personas me han invitado a entrar y a sentarme. Al final he decidido que no porque se me hacía un poco incómodo. Pero oye, una misa guay, ¿eh? Estaban ahí como cinco o seis, un hombre y cuatro o cinco mujeres cantando. Estaba bastante guay. Definitivamente para Nauru esto es un pueblo bastante grande, ¿eh? Y otro coche abandonado. Y otro coche abandonado. Y otra furgoneta abandonada. Y otro edificio abandonado. Y una tiendita. Vamos a ir a comprar agua. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un dólar. Un dólar. Sí, sí. ¿Estás chino? Sí, sí. ¿Sí? ¿Estás nacido en China? Sí. ¿Y luego te moviste aquí? Sí. 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 Bienvenidos a Anetán, nuevo distrito desbloqueado. Y mirad, ya en plena costa norte sigue siendo el mismo tipo de paisaje, capaz que es así alrededor de toda la isla. Mira al señor aquí pescando. Mira, mira, aquí se ve todavía más exagerado lo de las rocas, ¿eh? Es una locura. Mirad cómo está el cielo también, ¿eh? Aquí tienen que tener unas tormentas y unos temporales de vez en cuando. ¡Fua! Es que mirad, de hecho, todas estas hojas caídas tienen que ser de tormentas, ¿eh? Y yo no sé cómo estas casas aguantarán los temporales fuertes. ¿Cómo estás? ¿Estoy español? ¿Estoy español? Sí. ¡Oh, Dios mío! Es un montón de lo que he visto aquí. ¿Estoy el primer español aquí? No, creo que sí. ¿Esta es tu casa? Sí. ¿Estás australiano? No, australiano originalmente. Me veo. Soy Rama. Rama, ¿cómo te encontraste a Rama? Sí. ¿Cuánto tiempo has estado viviendo aquí? Ah, tu esposa. Bueno, ¿está todo el problema de las casas? Me decía Mitchell que antes, con las mareas más grandes, el agua solía llegar hasta la carretera e inundar los suelos de las primeras casas. Pero con el cambio climático, las mareas reales, las más grandes de todas, se han vuelto más frecuentes y problemáticas. Y es por eso que el gobierno decidió construir este muro de rocas alrededor de casi toda la isla para tratar de prevenir que el mar alcance las casas e inunde la carretera. Él lleva aquí mucho tiempo y dice que personalmente, a lo largo de los últimos 30 años, ha notado un aumento de 30 a 40 centímetros en el nivel del mar. Ojo a esto, ¿eh? Parece que hay aquí un negocio importante, el edificio más grande que he visto en lo que va de país. Un parking en condiciones, un café cerrado, una panadería cerrada, una tienda de alcohol, creo que cerrada, una tienda de pesca, una sucursal bancaria, Bendigo Bank al parecer es un banco, un cajero, creo que hay cuatro cajeros nada más en Nauru y este es uno de ellos, y Capellan Partner Supermarket, que no sé si es esto o eso de ahí, pero está cerrado hoy. Aquí voy a tener que pasar otro día, un chico que había en el hotel me dijo que ese es el supermercado más grande de la isla, así que hay que echarle un ojo. ¡Ojo, chavales! Estoy en el punto más al norte de Nauru. ¡Qué épico! Y otro dato bien guapo es que en esa dirección, a menos de 50 kilómetros, está el Ecuador. Este país está prácticamente sobre la línea del Ecuador. Mirad, amigos, otra iglesita. Esta creo que está cerrada hoy, o no escucho ninguna misa. Joder tú, esta iglesia sí que es grande, ¿eh? Bastante más grande que la primera que hemos visto. Mirad esto, World Diabetes Day, Preven la Diabetes. Y hay como pintadas de senderismo, de nado, de bicicleta. Y es que también he escuchado, este es otro récord que Nauru le gustaría no tener, pero que es el país con la tasa de obesidad más grande del mundo. Yo aún no lo he podido comprobar, pero eso dicen, dicen que es bastante heavy. Mientras tanto, mirad lo que acabo de encontrar. Una gasolinera Nauruana. Tenemos que ver el precio en el país más remoto del mundo. Precio 2,30 dólares australianos el litro, lo cual tampoco es tanto para ser el país más remoto del mundo. ¿Ves? No llega a 1,40 el litro. Mucho más barato que en España y en cualquier país de Europa. ¡Hostia, hostia, tormenta tropical! Pero sabía que esto podía pasar y he venido preparado. Oh, f***, que esto no va a ser agradable, eh. Espero que se pase pronto. Guau, guau, guau. Me voy a meter debajo de esa parada de autobús, eh. Es que ni con el chubasquero, voy a acabar, f***. Pero es que no es tu ayuda. Es que con el viento del lado, me estoy mojando entero los pantalones. Que desastre. Ha amainado un poquito. Sigue lloviendo, pero estamos en mitad de una misión y hay que continuar. Hello. Al parecer, la gran mayoría de la población de aquí, como el 95%, son indígenas nauruanos, nauruanos étnicos. Parece que no se han mezclado mucho con sus países vecinos o con sus antiguos colonos. Y sí que se nota, eh, que físicamente es muy homogéneo la gente y con sus propios rasgos, obviamente. Pero entre el 5% restante hay como un 1%, según he visto en internet, un 1% de chinos que empezaron a venir aquí a hacer negocios cuando estaba el fosfato en su boom. Y algunos de ellos se han quedado aquí y pues sí que se pueden ver. Ya os digo, en muchas de las tiendas estas de conveniencia son propiedad de ellos o administradas por ellos. Por cierto, mirad, un cementerio nauruano, pero madre mía, está lleno de basura y todo. El murete también caído. La hierba alta. Bueno, está muy bien cuidado, eh. Y bueno, actualización de la misión. Llevo casi 9 kilómetros. Justo he cruzado la mitad, me parece. Y dos horas y cuarto. Otra iglesia, me parece a mí. Y mirad esto. Unas cuantos gallos y gallinas picoteando por aquí. Bueno, voy a comprar más agua y ver si es otro chino de aquí. ¿Habéis visto? 100% que era otra china. Y justo llegamos a otro distrito. Bienvenidos a Denig. Y a la entrada justo hay una gasolinera abandonada. Mira esto. Caca store. ¿Qué venderán ahí? Y después aquí venden hardware y aires acondicionados y frigoríficos. Guau. Este es el pueblo de todos los que he visto hasta ahora en Nauru más desagraciado estéticamente. Pero es que mira esto, eh. Hostia, y hay una peluquería por aquí, eh. Haircut. Hostia, es ese edificio amarillo. Y está escrito en chino también. Capaz que lo llevan unos chinos. Mira, las pistas deportivas de aquí en cambio no están tan mal. Hello. Bye, bye. Y lo que también se ven son muchos niños. Y es que he visto también que la población de Nauru es bastante joven, eh. Y viejos, viejos no había casi. ¡Eh, loco! Mira, me acabo de dar cuenta. Yo creo que he avanzado bastante. Debo de llevar ya dos tercios de la isla recorrida, eh. Aquí hay como una fábrica importante, grande para Nauru. Y es que creo que aquí cerca está el puerto, el puerto principal. ¿Es posible que cambie al puerto por aquí? No, que nada está. Vamos por el puerto. Tú, que mal. Me han dicho que no puedo pasar a ver el puerto, que es solo para los trabajadores. Con razón hay tantos contenedores por aquí, eh. Parece que la costa oeste es la zona industrial de este país. Hostia, mira. Ron Hospital. O sea, que esto de aquí es el hospital o uno de los hospitales de Nauru. La verdad es que entonces no me gustaría ponerme malo aquí, eh. Fuera de coñas. Tiene que ser una movida, eh. Con lo lejos que están de todo y lo pequeños que son, obviamente. Pero si alguien tiene un problema serio, sacarlo y llevarlo a otro sitio para tener atención en condiciones... ¡Joder! Tiene que ser chunguísimo. Estoy volviendo, buscando a ver si encuentro alguna otra entrada para el puerto. Pero mira lo que he encontrado ahora. Nauru College. No lo había visto desde el otro lado. No, pero mira. Esto debe ser el instituto de aquí de Nauru. Nauru College. Busca la sabiduría y persigue la excelencia. Hay que decirlo, el colegio la verdad es que no se ve mal, eh. A ver si me puedo asomar y ver alguna clase. Estaría guay, eh. Hostia, pero... ¡Oh, wow, wow! Muchas ventanas están rotas, eh. Vale, no, no. No está tan bien como se veía. Amigos, una clase de colegio en Nauru. Tienen la pizarra cosas de inglés. ¡Ah! Y de los planetas ahí abajo. Interesante. Y este es el patio del colegio. Tiene una especie de máquinas para hacer ejercicio. Y esto es como las mesas de picnic. Pero no parecen estar en muy buen estado, eh. Lo que sí está guay es las vistas a la playa que tienen. Y está, gracias. Esto también está bastante mal, eh. Hostia, estos son los suburbios de Nauru, eh. Los barrios más pobres de Nauru. Guay, es que mira, esto es fuerte, eh. ¡Ah, mira! Pero hay bastante gente por aquí. Pero... Espero no meterme en problemas por estar aquí, eh. ¡Ojo, eh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira el color del agua! Parece pintada, eh. Parece casi hasta falso. Esto tiene pinta, lo están construyendo nuevo. Este muelle es nuevo 100%. Mirad los de esos de atraque ahí que hay. ¡Joder! ¡Guau! Es que está muy expuesto, eh. O sea, atracar aquí no debe de ser fácil en días como hoy o peores que habrá. Mira, lo he conseguido. Estoy en el main port of Nauru. Pero mirad, sí que entran barcos grandes aquí, eh. ¡Guau! ¡Qué guapo! Pero claro, ¿veis? Aquí está todo súper en calma. No como está hoy, chaval. ¡Guau! Mira, y este es el faro del puerto. Este es el farito. Esto y eso de ahí. ¡Guau! ¡Qué mal rollo! Bueno, después mira las cargadoras esas o como se llame gigantescas que hay ahí, eh. Imaginaros la importancia de este puerto para Nauru, eh. También deben de traer cosas por avión, pero yo creo que buena parte de las cosas llegan aquí. Es de locos lo de Nauru, eh. Ya hay que tener huevos para vivir aquí. Míranse, tío. Está loco, eh. Mira dónde está pescando. Viene una ola un poco grande y se lo carga. Tú, dime por favor que hay salida aquí. Dime por favor que hay una salida por aquí. ¡Oh, no! Mientras buscaba la salida del puerto, un guardia de seguridad que estaba dando una vuelta en moto me vio. Creía que me iba a regañar, pero para nada. En cambio me ofreció ahorrarme el paseo y llevarme en su moto de vuelta a la carretera. Literalmente, el guardia de seguridad me ha sacado en moto de vuelta a la carretera principal. Me ha ahorrado 15-20 minutos de andar. Mientras tanto, creo que estoy entrando en Yaren, la capital. Perdón. No, no, no. La ciudad más poblada. Aquí me equivoqué. Realmente no es Yaren el distrito más poblado, sino Denigomodu, la zona del puerto, seguido de Menem y Aiwo. Aquí está su iglesia. Y aquí, uno de los edificios más grandes que he visto en Nauru, si no el más grande. Esto es su versión de centro comercial. Race to the Moon and Back. Una bandera de Taiwán. Ojo, ¿puede ser que esté la embajada de Taiwán por aquí? Centro electoral de Nauru. Tienda de tatuajes. Un café internet. Y un supermercado, cafetería cerrado. Estoy buscando el museo Nauru. Este es el museo Nauru. Este es el segundo puerto. Creo que está cerrado. Ah, mañana se abrirá? Sí. Ok, ok. Creo que es que hoy está cerrado porque es domingo. Mañana debería estar abierto. Pero habéis visto, aquí en esta planta alta está la embajada de Taiwán, chaval. Es que no la puedo grabar bien porque está la guardia ahí. Taiwán es uno de los dos países que mayor ayuda económica provee a Nauru, además de Australia. Esto es así desde que Nauru rompiera relaciones con China en 2005 y las restableciera con Taiwán. Nauru usa su voto en las Naciones Unidas para defender intereses de Taiwán y estos los proveen de infraestructura, tecnología y médicos especializados. Hostia, mira esto también. Comité Olímpico de Nauru. Oficinas centrales del Comité Olímpico de Nauru. Alcanza las estrellas. Y mirad esto, chaval. El aeropuerto de Nauru, loco. Mira la señal que hay justo enfrente. Peligro. Jet blast, no sé, de los aviones que llegan y se van puede causar daños físicos severos resultando en daños corporales extremos e incluso la muerte. En realidad este sería un sitio ético para venir cuando vaya a aterrizar y despegar un avión. Tengo que volver, 100% tengo que venir a ver. Un avión despegar o aterrizar aquí. El problema es que hay muy pocos, la frecuencia es muy poca. Entonces me tengo que enterar bien de exactamente cuándo son. Mira esto de nuevo. Love from Taiwán. Es como la tercera vez que veo algo de esto. Solar power on grid system donated by Ministry of Foreign Affairs Taiwán. Creo que este edificio, el parlamento, funciona gracias a paneles solares que debe haber en el tejado donados por Taiwán. ¡Qué pedazo de día se ha quedado! Creo que estos coches que vienen por aquí son policía. Vais a ver cómo son los coches de la policía aquí. ¿Habéis visto? Estamos al final de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Y justo aquí pone Welcome to Nauru. Justo aquí el avión da la vuelta después de aterrizar y está el mensaje convenientemente colocado para eso. Mira la seguridad también, eh. O sea, si quiero, me meto en la pista de aterrizaje sin ningún problema. A todo esto, llevo ya 4 horas andando, 17, casi 18 kilómetros. Me siguen quedando 3 kilómetros y medio hasta mi hotel. 40 y casi 50 minutos. Ojo, esta playa sí que está guapa, eh. Mirad que chill el agüita aquí. Aquí te podrías venir a tomar el sol bien a gusto, bañarte aquí con el agua súper tranquila, súper limpia. Me voy a dar un baño ahora, ¿por qué no? No hay nadie aquí, más hace mucho que a ver ese momento perfecto. Está buenísima, chavales. Bañarse en el país más remoto del mundo, check. Me quedaría aquí mucho rato, eh. Pero es que también quiero volver al hotel, terminar esta misión, beber agua y descansar un poco. ¡Loco! Mira esto, un cerdo. Un cerdo aquí. Creo que es la mascota de estos. No sé qué. ¡Hostia! Pero está como libre, eh. No tiene valla ni nada. ¡Wow! Otro búnker más. Hacía ya un buen rato que no veía ninguno, eh. Ah, welcome to Batty Beach. O sea, esto es Batty Beach. Pues muy top Batty Beach. Recomendado para todos los que vengáis a Nauru. Que espero que lo hagáis. Batty Beach. Me están empezando a picar las piernas desde hace un rato. Y es que mirad cómo las tengo. No sé si se aprecia. ¡Qué desastre! El único sitio en donde no me he puesto crema solar. Eso significa que el sol pega fuerte aquí, eh. Mis piernas me van a agradecer el paseíto de hoy. Último kilómetro coma tres. Últimos quince minutos. ¡Vamos! Me acabo de dar cuenta también. Darle una vuelta andando a Nauru es casi como una media maratón. Yo porque me extendí un poco, pero eso son como diecisiete kilómetros. Darle la vuelta a la carretera esta. Mira estos que agustico van. ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! Lo veo ya aquí al fondo. Esta es la entrada del distrito de Menén. Y ahí está el Hostel Menén. ¡Sí, señor! Aquí es donde hemos empezado. ¿Os acordáis? Y he andado exactamente cuatro horas y media y veinte kilómetros y medio. Con varias paradas de por medio y varios desvíos que han sumado unos cuantos kilómetros. Pero acabo de darle la vuelta al tercer país más pequeño del mundo y país más remoto del mundo. Y por hoy no voy a hacer nada más. ¡Hola, muchachos! Nuevo día aquí en Nauru. Hay varias cosas que quiero hacer hoy, pero no quiero volver a andar tanto como ayer. El problema es que por pequeña que sea la isla, se tarda un rato en ir a según qué sitios. Y no hay transporte público. Y alquilar un coche es bien caro. Aparte de que no es tan sencillo. Así que he pensado, ¿por qué no vamos a darle una oportunidad al autostop? Vamos a ver qué tal funciona el autostop en el país más remoto del mundo. Me voy a parar aquí en la curva, esta de entrada del hotel, y a ver si alguien me recoge. Primero fallido. Segundo fallido. Lo aprecio, hermano. Ah, eres un policial aquí. Sí. ¿Cómo es esto en Nauru? ¿Estás relajado aquí? Muchos conflictos. ¿Sí? Sí, muchos conflictos. ¿Entonces estás ocupado aquí? Sí. Yo supongo que en Nauru todos los conocen a todos, ¿verdad? Todos los conocen a todos. ¿Entonces no puedes esconder, no puedes esconder nada de... Nada de nada. Todo lo que tienes que hacer, todos los conocen. Qué loco esto, ¿eh? Al final ha sido un policía el que me ha traído en su coche. Y aquí estamos de nuevo. ¿Os acordáis? El negocio ese grande de ayer. Hoy está todo abierto. El café, la panadería, la tienda de alcohol y el supermercado. Creo que es el más grande. Y sí me lo puedo imaginar, ¿eh? Vamos a mirar algunos precios aquí en el país más remoto del mundo. Pues, por ejemplo, crema solar, 10-11 euros. Ojo, mira, esto sí que es extraño, ¿eh? Son como galletas o crujientes de langosta, de calamar. Pero mirad, valen como 3 euros. Mira, aquí hay bastante buena selección de cereales, de Kellogg's, de Nestlé. ¡Buah, flipa esto, chaval! Un bote de Nescafé, como 9 euros. Mira, la latita de Red Bull de 0,25 litros, como 2 euros y medio. Esta es la sección de patatas fritas y estos son algunos ejemplos que tienen. No he visto Lice ni ninguna así popular internacional, ¿eh? Mirad, esta bolsita, por ejemplo, 3 euros y medio. ¡Ojo! Botellas de Sprite y de Coca-Cola de 2 litros, como 3 euros y medio. Mira, la docena de huevos, como 5 euros. Estos bolsacos de 10 kilos de arroz, como 12 euros. Plátanos, como 10 euros el kilo. Un kilo de aguacates, será como 13-14 euros. Y después mirad la sección de carnes. Tienes pollos, salchichas, cordero, cerdo, jamón y pescados. ¡Flipas algunas piezas que hay de carne, eh! Vegemite. Esto creo que es un producto típico australiano. Yo no he estado, pero lo he visto en vídeos de Australia. Importan bastante de Australia, ¿eh? Mirad, aquí es que venden realmente todo. Aquí hay hornos, barbacoas, frigoríficos gigantescos, estiladores. Hostia, hay una planta alta, televisiones arriba. Ah, me parece. Aquí están los productos de hogar. Ah, y detrás de esta puerta está la zona de electrónica. Baterías, teclados, televisiones. Mirad la esquina de videojuegos, mirad esto. El FIFA 11 para la Play 3. Podemos confirmar que es bastante caro, ¿eh? Las cosas aquí en Nauvoo. Mas aún teniendo en cuenta que no son gente con un gran poder adquisitivo. Vamos a aprovechar que estamos aquí para tomar un cafelete en la cafetería esta. Vale, pues mira. Un menú de arroz frito y esta vida que no he terminado de entender qué es. Todo por 8 dólares australianos, 50. Como unos 5 euros diría. Está bastante bueno. No sé qué exactamente es, pero es dulce y oscarbico. Segunda misión de hoy. Quiero volver a la zona del aeropuerto, en la punta sur del país. Porque hay un vuelo que tiene que aterrizar hoy a las... Poco después de las 2 y media. En como una hora. Y después, como para las 5, se vuelve para Brisbane. No puedo dejar pasar esa oportunidad de ver un aterrizaje y luego un despegue. Ah, están jugando a básquet hoy. Mucha gente, ¿eh? No sé si hay una escuela por aquí cerca y están en recreo o algo. Sí que se ven general un poco más de movimiento hoy lunes que ayer, ¿eh? Solo he estado aquí dos días. ¿Dos días? Sí. ¿Has ido a otros países pacíficos? Sí, he ido a Saipan y está cerca de Guam. Ah, ok. Sí. He ido a Fiji. ¿Has ido a Tuvalu? No, no. No a Tuvalu. Vale, pues otro señor muy apañado llamado Lio me ha traído hasta el aeropuerto. Y son las y 37, 38. Como 10 minutos deberían de quedarle al avión para aterrizar si no lleva ningún retraso. Me ha dejado en esta esquina Lio porque ha dicho que el avión debería de aterrizar en esta dirección. En contra de la dirección del viento que está soplando hacia aquí. Esperemos que tenga razón. Y me voy a posicionar. ¿Veis que a diferencia de ayer están las luces encendidas de la pista de aterrizaje? Eso es porque se acerca un avión. Está a puntito, a puntito. Llegada en 3 minutos pone. Buah, chaval. Allí y allí están cortando el tráfico. Me voy a alejar un poco. Es que mira que me gustaría, pero me da un poco de cosa también. No sé la fuerza que van a tener esos motores. No quiero salir volando. Ya lo veo. Ahí está. Míralo, míralo, míralo. Dando la vuelta. Eso es. Buah, chaval. Qué épico. Buah, chaval. Qué épico. Buah. Qué guapo. Nah, podría haber estado ahí. Yo no he sentido ninguna fuerza ni nada de empujo. Y ya vuelve a circular el tráfico con normalidad. Lástima que sean solo avionicitos pequeños los que aterrizan aquí. Imagínate ver desde tan cerca a un bicharraco de los grandes. Buah. Hostia, creo que están saliendo los chavales de la escuela y están los padres aquí viniendo a buscar. Fin de la jornada escolar en Nauru. Justo enfrente de la pista de aterrizaje está el parlamento de Nauru. En cuanto lo vi, no pude evitar la tentación y acercarme a ver si de casualidad alguien me dejaba entrar. Solo tuve que esperar dos minutos hasta que apareció esta mujer que me iba a dar una vuelta por todo el edificio del gobierno. A la entrada hay un cuadro del primer presidente de Nauru. Y justo debajo está la maza presidencial en una caja cristalada. Lo mejor fue que me dejó entrar a la sala del congreso. La sala donde se reúnen el presidente, los ministros y los representantes de cada distrito. En una especie de forma semicircular, empezando por la derecha, están los asientos del presidente de Nauru, los cinco ministros y después dos representantes de cada uno de los 14 distritos. Al fondo, detrás de un muro de cristal, hay una salita donde cualquier nauruano que lo desee puede asistir como espectador a las sesiones plenarias. Subiendo a la planta de arriba hay una pared con fotos de todos los presidentes del congreso, incluyendo a Marcus Stephen, el actual presidente del congreso, que también fue presidente de Nauru entre 2007 y 2011. Y antes de eso, aquí viene lo random, llegó a ser subcampeón del mundo en halterofilia. En la planta alta hay una biblioteca y un par de salas más para reuniones distinguidas. ¡Epa ahí, chaval! ¡Qué guapo! ¿Habéis visto eso? Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Yo había pensado, voy a preguntar así, por preguntar no pierdo nada y a ver qué pasa, pero esto no me lo esperaba que hubiera la posibilidad de hacer un tour en condiciones y ver ahí la sala del consejo de ministros y todo. ¡Epa, epa, epa! ¿Se está preparando para irse o qué? Suena a que estuviera arrancando los motores. ¡Cojo, cojo! Efectivamente parece que se va. ¡Ah, con razón! Se han colocado los dos camiones de bomberos allí como preparados para lo que pudiera pasar. ¡Mierda! Se va para el otro lado, entonces tengo que ir para allí. ¡Fuck, fuck, 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 fuck! No me va a dar tiempo, ¿eh? ¡Mierda! Creo que está dando la vuelta allí ya, ¿eh? ¿Va a arrancar en cualquier momento? Nada, es imposible, no me da tiempo. ¡Mirad, ahí están parando el tráfico otra vez! ¿Estás aquí? No me he dejado continuar, pero mirad, aquí viene. ¡Wow, ahí va! ¡Dios! ¡Rumbo a Australia, muchachos! Nauru Airlines es una aerolínea fundada en 1970, dos años después de la independencia del país. Aunque actualmente solo cuenta con un avión de pasajeros, es una de las aerolíneas con más rutas en el Pacífico Central. Y conecta Nauru con Australia, Fiji, Kiribati, Micronesia, Islas Marshall y próximamente Palauz. Bueno, me estoy adentrando un pelín en el interior de la isla, a ver si pudiera encontrar una cosa por la que Nauru es bastante polémico y de la que no se sienten muy orgullosos. Voy a tener que ser un poco discreto también, porque eso, precisamente por eso creo que no les gusta. Tratan de evitar de que extranjeros pasen por aquí y sobre todo hagan fotos o vídeos. ¡Ojo, eh! No está mal. Definitivamente no estamos en el punto más alto, no llegamos a ver el mar. Bueno, allí a lo lejos un poco. Pero estoy en el interior de Nauru, en el altiplano de Nauru. Un parque de placas solares gigante. Financiado por el Asian Development Bank. Just one question if I may ask. This is also by Taiwan? Yeah. I see. That's it. Thank you. Pues ya veis, yo creo que Nauru le debe buena parte de su energía a Taiwán. O que puede que me esté acercando al sitio en cuestión, eh. Aunque veo varios coches, yo creo que esto va a estar controlado. En otro de sus intentos desesperados por reflotar su economía, Nauru llegó a un polémico acuerdo con Australia. Estos empezaron a enviar a todos sus inmigrantes ilegales a Nauru para que aquí se hicieran cargo de ellos mientras estudiaban las solicitudes de asilo. A cambio, pagaban a Nauru mil dólares mensuales por cada persona que acogían. Esto fue muy criticado por varias organizaciones humanitarias por las supuestas condiciones de estos centros de detención. Es que lo tiene muy bien escondido, eh. Está detrás de esos árboles, me parece. Hola, señor. Solo una pregunta. ¿Puedo continuar con el hotel de Menon, aquí, en el Inland? Sí, sí, sí. Es un poco de una camisa. Sí. Estás caminando mucho. El llamado Nauru Australian Immigration Detention Centre, custodiado por guardias australianos, estuvo abierto del 2001 al 2008 cuando se cerró tras un cambio de gobierno en Australia y reabrió en 2012 tras una oleada de inmigración en el continente. El mayor número de detenidos en el centro alcanzó 1.200 personas en 2014. Y aunque durante los últimos años había vuelto a quedar inactivo, cuando yo estaba ahí, varias personas me dijeron que acababan de ingresar a 8 personas nuevamente. Ya habéis visto, el guardia era australiano. Obviamente sé cuál es el camino para el Menon Hotel, pero la única forma de poder verlo un pelín de cerca desde la puerta era acercándome a preguntarle algo al guardia. Yo creo que ya no es tan relevante como lo fue hace unos años, pero importante y curioso y polémico. Está guay en realidad el paseíto por el interior de la isla, si no fuera por el calor y la humedad que hace. Estoy chorreando desde hace mucho rato. Mira qué paisaje más extraño a el de aquí arriba, ¿eh? No sé qué decir o cómo describirlo. No muy convencional, es lo único que puedo decir. Bueno, me ha recogido un señor con sus dos hijos en su coche y me ha ahorrado el último kilómetro y medio de andar. En fin, otro día más que acabo reventado. Me voy a duchar, voy a descansar y creo que por hoy no voy a hacer más. Mañana seguimos explorando. Buenos días una vez más desde el país más remoto del mundo. Ha estado soleado desde bien temprano por la mañana y mirad además el mar qué calmado está hoy. Eso sí, hace un calor exagerado, pero bueno, a explorar. Para el cuarto día decidí apuntarme a un tour guiado alrededor de la isla. Resulta que recientemente Nauru ha abierto su oficina de turismo y actualmente es posible contratar recorridos en coche por los sitios más importantes del país. Mira esto, qué guapo, chaval. Guadalagún, señores. Nada mal, desafortunadamente al parecer este agua no es nada limpia, entonces no te puedes bañar. La gente no se baña aquí, pero estaría bien guapo, ¿eh? Tienes un mini parque por aquí, palmeras, cocos. ¿Puedes comer esos coconuts? Sí. Pero habéis visto, sí que vive gente aquí, ¿eh? Hay como todo un barrio, una comunidad por aquí alrededor de la Guadalagún. Yo creía que no vivía nadie en el interior de la isla. Pero ya habéis visto, hay bastantes casas, negocios, iglesia, de todo. Mira esta casita, aquí hay alguien viviendo justo al lado de la laguna. Y habéis visto estos árboles gigantescos, son mangos. Nunca había visto, creo, un árbol de mango en la vida real. O al menos no sabía que eran tan grandes. Mira, estamos en la antigua central de carga de fosfato aquí, completamente abandonada. Esto era el puerto donde venían los barcos y cargaban todo el fosfato para exportarlo. Es que era grande el complejo, ¿eh? Mirad cuántas grúas había, una, dos, tres, cuatro. Y aquí había otra, pero esta sí que, esta ya no aguanta el paso del tiempo, esta ya cayó. El fosfato es un mineral que se encuentra en rocas sedimentarias procedentes de restos de seres vivos y excrementos. Nauru, junto a su vecina isla Banaba, por su geografía particular, son de las pocas islas de la región con una elevación considerable, habían acumulado grandes cantidades de este mineral durante miles de años. El fosfato es muy preciado por la gran cantidad de usos que tiene, principalmente como fertilizante de cultivos. Además, es escaso y no se puede producir de forma artificial. Solo se obtiene de rocas fosfóricas por medio de la minería. La abundancia de este mineral en Nauru se conocía desde principios del siglo XX. Pero desde que Nauru se independizase en 1968 y tomase control total de sus recursos naturales, comenzó un rápido crecimiento económico que llevó al país a tener la renta per cápita más alta del mundo. Esto les duró poco más de 10 años, hasta principios de los 80, cuando sus reservas de fosfato empezaron a agotarse. Sumado a problemas de corrupción y mala gestión, la riqueza de Nauru se esfumó tan rápido como había parecido. Mira, lo que no sabía es que esto es el fosfato. Todo lo que hay por aquí, pilas que hay por aquí, es fosfato. ¡Qué fuerte! Oh my god, chavales. Mirad esto. Mirad qué barbaridad. Lo más fuerte de todo es que me han dicho que esta de aquí, que parece que llevara abandonado no sé cuántos años, aún está en funcionamiento. Al parecer aún se hace un poquito de minería, o sea, aún se extrae un poquito de fosfato. Y a través de esta grúa aún cargan fosfato en los barcos. ¿Dónde está el fosfato? Es demasiado lento aquí. Pueden turnarlo hacia atrás. Ah, turnarlo hacia atrás. ¿Y cuánto tiempo viene el barco? Una vez a mes. ¡Qué fuerte! Definitivamente no parece en uso esto. Ojo, no confiable al menos. Mira quién ha aparecido. Una excursión de escuela por aquí. Ojo, poca broma, ¿eh? Está guay la playita que hay aquí debajo de las grúas estas. Y bueno, el resto depende de si te gusta mirar los puentes estos o no. Mira, ya se está haciendo la excursión, así que puedo enseñar esto tranquilamente. La razón por la que estaban aquí es porque, mira, es el memorial de la Segunda Guerra Mundial de Nauru. Mira, aquí pone este memorial, está dedicado al recuerdo de todos los nauruanos que fueron exiliados pero no volvieron. Los que volvieron, los que se quedaron en Nauru y murieron como resultado de la guerra. Los que sufrieron de lepra y fueron matados. Y los que dieron su vida por la isla durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí están muchos de los nombres de los nauruanos que murieron entre 1943 y 1945. Y por aquí, creo que son varios de los nombres de las personas que fueron exiliadas a Truk y que consiguieron volver. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó Nauru. Y por tanto, aquí también se dieron enfrentamientos entre japoneses y norteamericanos. Hubo además muchos nauruanos que se rebelaron y lucharon contra la ocupación japonesa que mató a muchos de ellos. Otros tantos fueron exiliados a las islas Truk en Micronesia para tener mayor control sobre la isla. Y no pudieron volver hasta pasada la guerra. Y esto que hay aquí, al parecer, me han dicho, es como un trozo de buque. Hubo un hecho bastante trágico en Nauru durante la guerra. Y es que pusieron muchos de los leprosos, los japoneses los pusieron en un barco. Y los enviaron mar adentro, convenciéndolos de que los enviaban a curarse. Y una vez se alejaron un poco de la isla, los bombardearon. Se cargaron el barco. Y así se deshicieron de los leprosos, o de muchos de ellos. ¿Y qué hacen aquí en Nauru para tener divertido? Esportes. ¿Cuál es el más importante deporte aquí? AFL. La futbolía de Australia. Ah, ok. ¿Tienes pubes o clubes de noche o noche? No, solo Riff Bar. Riff Bar, Chulzón de Neck. ¿Riff Bar? ¿Es eso el nombre de un bar? Y yo no lo vi, pero también me dijeron que hay un casino donde a los locales les gusta ir a apostar en eventos deportivos. Hay una sección dedicada al levantamiento de peso de los nauruanos. Que si en algo son buenos y han llegado a tener algo de éxito internacionales en eso. De hecho, el presidente de Nauru actual, Marcus Steffen, llegó a ser campeón mundial de levantamiento de pesas. ¿Ves? Aquí hay varias fotos de él levantando pesas. Y después, unos años más tarde, hablando en las Naciones Unidas. Mira, así se veían las casas de los nativos nauruanos antes de la guerra. Y esto es todo. Restos de artillería de la Segunda Guerra Mundial encontrados aquí en Nauru. Y por último, uniformes de los soldados japoneses. Mira, mira esto. Aquí están las reservas de petróleo de Nauru. Ojo, chavales, he encontrado un bistón. Estuve y subí a una montañita de jospato. Mirad esto. Todas las fábricas y los puentes de carga abandonados al fondo. Es pura jungla el interior de la isla, ¿eh? Mira, aquí ya se pueden ver. ¿Veis estos como caminos? Fueron abiertos por los mineros. Lo mejor de todo es que todo esto es porque ha sido minado. O sea, antes había tierra entre las rocas y todo ha ido minando poco a poco. Y por eso ahora tiene estas formas extrañas. O sea, antes imagínate, el suelo estaría en lo alto de todas esas rocas. Y todo lo que no hay es lo que han sacado minando, el fosfato. Guau, y esto al parecer es el agujero que dejó una bomba durante la guerra. Pues entre la guerra y la minería del fosfato otra cosa no, pero un paisaje interesante sí que han dejado, ¿eh? Qué fuerte, imagínate. Sin la minería todo se vería así, pues como tierra y caminos normales. Y después de la minería se ve así. O sea que aquí aún queda fosfato. Y aquí arriba, ya vais a ver, estamos llegando a otra cosa bien interesante. Guau, un cañón japonés aquí en lo alto de Nauru. Guau, chaval. Mirad qué vistaza de Nauru. Esto es el Command Ridge y se trata del punto más alto de la isla, con 71 metros sobre el nivel del mar. Tiene este nombre porque durante la ocupación japonesa de la isla en la Segunda Guerra Mundial sirvió como puesto de vigilancia del país, donde se instalaron búnkeres, armas de defensa y sistemas de comunicaciones. Ahí están las reservas de petróleo. Y aquí abajo todo esto es la zona del procesamiento y los puentes de carga del fosfato. ¿Veis? Este es el punto prácticamente más alto de la isla. No hay muchos más altos, pero sí que es un poquito difícil apreciar toda la isla así desde tierra. Y ¿cuál es el salario en Nauru? Creo que es de 1000 dólares o algo. ¿Y 1000 dólares es suficiente para vivir aquí? Sí, porque no paguen por la isla. ¿El gobierno pagó por tu casa? No, en realidad aquí tenemos que pagar por nuestra tierra. Si es mi tierra, el gobierno no tiene nada que decir. ¿Y si tu familia no tiene tierra? Sí, ellos tienen que pedir al gobierno... Sí, para darles tierra. Mirad, esto también era un búnker japonés que servía para vigilar la costa. Ya habéis visto que está bastante arriba en la isla también. Han pasado como tres o cuatro camionacos de estos gigantes cargados de lo que parece fosfato también. Parece que por allí está la mina activa. Ojo, ojo a esto también, ¿veis? Mirad, se asoman los raíles de unas vías por aquí. Y es que por aquí había unas vías de tren que iban hacia una antigua mina. Y movían el fosfato en vez de en grandes camiones, en vagones de tren. Mira, mira, estamos aquí parados porque viene un bicharraco a esto, mira. Oh, wow. ¿Esto es la mina? Sí, esto es la mina. ¡Eso es la mina! Mira, 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 aquí lo están pesando a ver cuánto fosfato está sacando, cuántas toneladas. Vais a ver la mina ahora. ¡Tú, qué fuerte esto! Una mina de fosfato aún activa y a pleno rendimiento. ¿Veis ahí todas las extractoras haciendo montañas de fosfato aquí? Después esta máquina supongo que carga los camiones y los camiones se lo llevan al puerto o al centro de procesamiento. Prácticamente no hay información online sobre el estado de la minería del fosfato en Nauru y la cantidad, finalidad o beneficio de lo que extraen. Pero supongo que producen y exportan muchísimo menos que antes. Porque por una parte está claro que siguen extrayendo, pero por otra es evidente que el país está muy lejos del nivel de riqueza y desarrollo que un día tuvo. Mira, son las tres y media casi y es la hora puta aquí en Nauru. Este es el máximo tráfico que puede haber. Pero no, o sea, ahora está saliendo la gente en los trabajos, los niños de la escuela y a partir de ahora, día libre. Antiguamente, en los años gloriosos de Nauru, sí que había transporte público en la isla. Y era gratuito para todos sus habitantes. De ahí que nos hayamos cruzado tantas paradas de bus abandonadas por la isla. Mira qué guapo esto, Australian High Commission Nauru. Su garita, el segurata ahí, guau. Mira, hay dos coches que tienen una matrícula que yo creo que tiene que ser algo de Australia, AUDC. Mira, mira, la bandera de Australia ahí. Es bastante divertida esta embajada, pero está guapo. Solo hay dos embajadas en este país y es la de Australia y la de Taiwán. Pero como digo, Australia y Nauru tienen mucha, mucha relación. Y Nauru depende mucho de Australia. Oh, shit, crazy. Crazy, ¿verdad? Ojo, chavales, mirad qué vista. Esto de aquí es el pueblo ese, el barrio que el primer día dije que era bastante feo. El puerto está ahí atrás y me adentré por ahí, que decía que era el barrio pobre, el barrio más chungo de Nauru. Pues así es, visto desde arriba. Efectivamente, las casas, las barriadas esas no parecen las mejores de Nauru. Se ha quedado una tarde increíble, ¿eh? Es de locos el buen tiempo que hace hoy. Está todo calmado, casi no hay viento. Guapísimo. Me han dicho que por aquí hay como una cueva secreta con una especie de poza de agua bastante fría donde la gente local se viene a bañar para refrescarse y quitarse el calor inhumano que hace aquí fuera. Ojito, ¿eh? Mira esto. O sea, es agua de mar, está conectado con el mar. Cuando hay marea alta está más alto y ahora que hay marea baja está más bajo, parece. Bueno, vamos a explorar un poquito esta cueva. Parece que es típico de los locales venir a refrescarse aquí. Así que sí que está fresquita, ¿eh? Parece pequeña, pero mira, es que sigue para adentro. ¡Hostia! Mira, se ve algo. Mira, 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 qué locura esto. ¡Hostia, chaval! Mira, me llega por la cintura y... pero sí que me tengo que agachar un poco. Hay que tener cuidado porque mira las rocas que hay. Cuando tenga cuidado me voy a pegar nada. ¡Hostia! ¡Epa, que se hace profundo! Tú, que me llega hasta el pecho ya. Y de repente se ha hecho más alto también. ¡Oh! ¡Qué guapo tú! ¿Veis? Se escuchan como muchas botas cayendo. Una canería, chaval. Muy, muy, muy épico esto, ¿eh? Otra cosa que de ninguna manera habría encontrado si no fuera gracias a ellas. Y de vuelta en la superficie. ¿Quién lo diría, eh? Lo que hay ahí abajo. Eso mereció muchísimo la pena. Los niños de esta casa son los que más se lo pueden gozar. Está bien curioso, eh. Mira, comparad esta casa con esta. Son dos realidades muy diferentes, eh. Bueno, chavales. De vuelta en el Menem Hotel. Sí que salen en Google si los buscas, los tres hoteles. Pero no tienen página web. Y tienes que rebuscar en Google para encontrar sus contactos. La única forma de reservar es por teléfono o por correo electrónico. Y después tienes que esperar a que te respondan. Yo escribí a los tres. Dos de ellos no me respondieron. Y Menem Hotel, al cuarto día, fue el único que me contestó. Y por suerte, teniendo habitaciones libres. En fin, así está el tema de los hoteles. En uno de los países más pequeños, menos visitados y el más remoto del mundo. Qué tarde se ha quedado, eh. Bueno, amigos, estoy de vuelta en Anibare Bay. Me he venido aquí a cenar hoy para variar un poco en vez de en el hotel. Y porque me han dicho que por aquí hay buenas opciones. ¿Veis? Ahora por la noche hay bastante más movimiento aquí junto al puerto este de Anibare Bay. Ahí hay un grupo de personas, hay unas carpas montadas. Mirad, bastante, bastante gente bañándose también. Es que la temperatura baja bastante en cuanto cae el sol. Ahora sí está mucho más a gusto y pues salen más los nauruanos. Mira, este es el restaurante que me han recomendado. O de Bay o algo así. Y se ve popular, eh. Para Nauru hay bastante gente aquí. Bueno, bueno, pues tenemos pizzita margarita y cerveza Great Northern. De Australia. 15 dólares, 6 dólares. Total, 21 dólares. Australianos, como 15 euros. Este es el interior que no lo he enseñado. Ahí tienen televisión australiana puesta. Y la barra. Está guay el sitio, eh. Sí que se junta gente. Sí que es popular para ser Nauru. Mira, hay movida en el puerto de Anibare, temprano por la mañana. Mucha gente se va a pescar, me parece. Y justo para eso, madrugué yo también en mi penúltimo día en la isla. A las 5 y media de la mañana estábamos saliendo del puerto con una pareja de australianos que había conocido el día anterior y dos pescadores locales. Nauru es conocido por estar situado en una de las mejores zonas de pesca del mundo. Situado solamente 42 kilómetros al sur del Ecuador, lo que lo hace más especial es la profundidad del océano que se alcanza a pocos metros de la orilla. Mira, la locura de Nauru. Estamos a 200... El mar es 200 metros de profundidad aquí. Y mirad lo cerca que estamos de la costa. Es una locura. Y pueden alcanzar los 2000 metros de profundidad poco más adentro. El atún claro, el marlín, el peto o el pez vela abundan por aquí todo el año. Esto atrae a muchos pesqueros, que a menudo se ven alrededor de la isla, y a aficionados de la pesca deportiva de gran tamaño. La pesca es además la actividad principal de Nauru posiblemente, y muchos locales viven de ella. Y os digo, no es ninguna exageración. Es realmente fácil pescar aquí. Yo no lo había probado en mi vida, pero en media hora saqué 3 peces sin tener ni idea. Entre todos, pescamos como 10 peces en una hora. La mayoría atunes amarillos. ¡Mira, mira chumal! ¡Mira lo que hay ahí! El barco que trae las provisiones a Nauru. Ahí está. Y el puerto está justo ahí. Me ha dicho que la frecuencia de que venga este barco va entre dos... ...y seguimos navegando alrededor de la isla y explorando el puerto y las grúas de carga de fosfato desde el agua. ¡Qué guapo ha estado eso, eh! Y por último, bañito en Anibar Ebey para completar la mañana. ¿Qué pasa, chavales? Hoy es mi último día en Nauru. Mirad qué pedazo de día ha vuelto a amanecer. Es precioso, ¿eh? Y yo ya no voy a hacer mucho. Voy a desayunar, preparar mis cosas y hacia el mediodía ir al aeropuerto a coger el avión al siguiente destino. ¡Hora de marcharse! Y hasta aquí mi semanita en el país más remoto del mundo. Bueno, vaya país y vaya experiencia, ¿eh? Pero es tiempo de continuar la aventura por el Pacífico. Próxima parada, Kiribati. ¡Guau, guau, guau! Ahora sí, que mirad esta vista de Nauru, chaval. Adiós, Nauru. Adiós, pequeña folleta en mitad del Pacífico.